Comenzar la semana con nosotros de inmediato en nuestro espectáculo Tres veces el récord Guinness en Hula Hoop Alesia Guledish Señoras y señores adelante Alesia Gracias por ver el video 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 No salgo de mi asombro Espectacular Yo me quedo aquí, mira El aplauso para ella ¿De dónde eres? Soy rusa ¿Y cuántas veces has ganado el récord mundial de Hula Hoop? Tres veces ¿Tres veces? Sí ¿Cuántos Hula Hoops hay ahí? ¿Cuántos hay? No con esto, eso solo 50 y mi último fue 107 107 Hula Hoops en el último, los hombres te consideran peligrosa o inofensiva No, no sé No, no sé No, porque la mujer que tiene tantos movimientos para bailar con tantos Hula Hoops ¿Tú me vas a enseñar más tarde a bailarlo? ¿Qué? ¿Tú me vas a enseñar? ¿You gonna teach me? Por supuesto ¿Seguro que sí? Si tú quieres Dentro de un ratito me enseñar, vamos a aguantar a ver, caballero En un ratito, en un ratito